¡Flex! ¿Cuál crees que es la palabra más importante en esta vida? ¿Gaquita? ¿Llamantito? No La palabra más importante en esta vida, Gapito Es Ohana ¿Y qué significa? ¿Qué? ¿Que qué significa Ohana? Ohana Significa familia Y la familia nunca se abandona No importa el mal que venga El mar o la montaña Tengo familia Tengo Hanna Y allá a donde voy Ohana me acompaña Con mis amigos soy feliz Da igual que llueva Tengo la calma De seguro que nada me pasa Porque conmigo tengo Hanna Ah 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 Cientos de historias mil aventuras Serán mejores Serán mejores si ellos me ayudan Porque para eso está mi Ohana Que venga el peor Villano malhechor Que con la fuerza de todos no es nada No importa No importa el mal que venga El mar o la montaña Tengo familia Tengo Hanna Y allá a donde voy Y allá a donde voy Ohana me acompaña Con mis amigos soy feliz Da igual que llueva Tengo la calma De que seguro nada me pasa Porque conmigo tengo Hanna Ah 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 E Ah 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 Gracias por ver el video.